hola cómo están les damos la bienvenida nuevamente a mirada clave nuestro programa del canal de la producción en el cual ponemos foco en los diferentes aspectos que componen a la economía paraguaya y en el programa de la fecha queremos analizar puntualmente la relevancia del sector vivienda para la economía nacional estamos hablando de un segmento que tiene un aporte sumamente importante y relevante en términos económicos pero también en términos sociales si analizamos el aporte económico de la construcción de una vivienda tenemos que hablar de un amplio impacto en cuanto a la generación de empleo no solamente para la construcción de una unidad habitacional sino también los servicios conexos que se relacionan con esa vivienda se tiene también una generación de empleos indirectos sumamente relevante con la construcción de viviendas y esto hace de que el crecimiento o la potenciación de este sector ayude a lograr los diferentes objetivos también del gobierno en términos de generación de puestos de empleo y crecimiento económico igualmente tenemos que reconocer que las viviendas son sumamente relevantes para la salud financiera de cada una de las familias en la medida en la que las familias paraguayas acceden a hogares y tienen ya esa seguridad de contar con la vivienda propia con el tiempo esto les brinda la posibilidad de generar espacios para el consumo o inclusive ir optando por espacios de ahorro para la inversión teniendo en cuenta de que por ejemplo muchas familias al pasar del alquiler a la vivienda propia luego de un plazo de tiempo van ahorrándose lo que sería ese alquiler y están empezando a pagar por un bien que es propio y que forma parte del activo familiar una cuestión que también enriquece desde ese punto de vista y teniendo en cuenta evidentemente el aporte de las viviendas a lo que serían los servicios básicos o el acceso a diferentes cuestiones como agua electricidad inclusive la generación de asfaltados caminos alternativos y otro tipo de cuestiones también se tiene que señalar de que el impacto del sector vivienda para lo que es la calidad de vida de las personas es sumamente relevante también evidentemente ayuda al sector financiero de nuestro país ya que muchas personas optan por los créditos para hacerse con la vivienda propia y esto genera un dinamismo para la cartera de créditos que inclusive resiste a los periodos de recesión o de choque se tiene que decir en ese sentido de que inclusive con la pandemia del COVID-19 el fuerte impacto en términos económicos y el golpe para los ingresos de la familia los créditos para el hogar siguieron teniendo demanda es decir la gente estuvo todavía accediendo a créditos de vivienda pese a lo que era el complejo escenario económico en ese entonces y con los periodos siguientes en los cuales hubo diferentes altibajos para la economía paraguaya tampoco el sector de la vivienda dejó de ser un sector pujante dentro de nuestro país de este tipo de cuestiones vamos a estar hablando con el gerente general de la agencia financiera de desarrollo fernando lugo lópez y con el ministro de urbanismo y vivienda de nuestro país juan carlos baruja el sector de la vivienda analizado a fondo luego de una breve pausa aquí en mirada clara la vivienda analizado a fondo luego de una vez que se encuentran en el sector de la vivienda Continuamos en Mirada Clave, el programa del Canal de la Producción, en el cual hacemos un análisis a fondo de diferentes factores de la economía paraguaya. En este programa queremos dedicar la atención al segmento de la vivienda, un segmento que no solamente tiene una connotación social, sino que también tiene una connotación económica sumamente relevante. Y en esta primera parte de nuestro programa queremos compartir con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en Mirada Clave. Eduardo, muchas gracias a ustedes y un gusto compartir con ustedes también hoy. Fernando, cuando hablamos de la Agencia Financiera de Desarrollo, evidentemente se tiene una imagen muy pegada al segmento de viviendas. La Agencia Financiera de Desarrollo contribuyó muchísimo con el paso del tiempo para que mucha gente pueda acceder a la vivienda propia en Paraguay. En líneas generales, Fernando, ¿cuál te parece que es la relevancia de la Agencia Financiera de Desarrollo para la obtención de un préstamo para la vivienda? ¿Cómo la Agencia Financiera de Desarrollo ayuda a las familias a lograr este objetivo? ¿Y cuál es también el aporte de la AFD al circuito económico que se generan con las viviendas? Sí, así mismo es, Eduardo. Históricamente, la AFD ha tenido una contribución muy importante al segmento viviendas. Desde su creación en el año 2005, ha venido colaborando, contribuyendo a un incremento de la cartera global de vivienda del sistema financiero. Antes de la creación de la AFD, obtener un crédito hipotecario estaba, digamos, era para muy poca gente debido a los plazos que se manejaban. Esos plazos hacían que el flujo de repago sea un flujo bastante exigente. Al ser un corto plazo en el crédito y montos grandes, el flujo de repago era muy grande para lo que hacía imposible que cualquier persona pueda acceder a un crédito para viviendas. Lo que contribuyó a la AFD en su creación, por un lado, es la extensión de esos plazos. Con la AFD, los créditos hipotecarios se extendieron inclusive hasta los 20 años de plazo. Y luego, con la figura del fideicomiso, se logró extender incluso hasta 30 años de plazo los créditos para la vivienda. Con esto, lo que se logró, además de las condiciones de tasa de interés ventajosas para las personas, también se consiguió alivianar ese flujo de caja para que una persona pueda acceder a ese crédito destinado a su vivienda. Esa es la principal contribución que tuvo la AFD, cubrir un poco esa falla de mercado en cuanto a fondeo de largo plazo para que la gente pueda acceder a su vivienda. Cuando hablamos de la cartera de crédito en líneas generales, Fernando, del sistema y de la AFD propiamente, ¿el segmento de viviendas tiene una participación relevante que fue creciendo con el paso del tiempo también? Así mismo es. La cartera de créditos de la AFD actualmente de 8.1 billones de guaraníes. Un 43% está destinado al sector viviendas. Nosotros tenemos varios productos crediticios destinados a este segmento. Y bueno, unos 3.5 billones de guaraníes de nuestra cartera de crédito son específicamente para el segmento viviendas. Y se trata de un segmento, de un tipo de producto también, Fernando, que tiene muy bajos niveles de morosidad porque evidentemente la gente está atado a este préstamo a un bien trascendental para su vida que es el hogar, ¿verdad? No se tienen niveles de morosidad elevados con este tipo de productos y eso también es relevante para la salud financiera de las instituciones y de la Agencia Financiera de Desarrollo. Así mismo, notamos que los niveles de morosidad para el segmento vivienda se mantienen bastante bajos, por debajo de otros segmentos. Así que vemos que también un crédito de largo plazo se vuelve un compromiso para las familias, por lo cual ayuda también a la salud del sistema financiero en general al tener unos bajos niveles de morosidad. Recordanos, por favor, Fernando, cuáles son los principales productos que tiene la Agencia Financiera de Desarrollo para el segmento de viviendas y cuáles son las condiciones en las cuales se ofrecen, cómo también una persona tiene que tener en cuenta su nivel de ingresos u otro tipo de cuestiones para poder optar por este tipo de préstamos. Sí, básicamente tenemos dos productos. Tenemos por un lado lo que sería primera vivienda. Primera vivienda es el producto, como su nombre lo dice, destinado para la primera casa de la persona. Está destinado a personas con ingresos de hasta siete salarios mínimos. Puede ser incluido dentro de estos siete salarios mínimos también el ingreso familiar. Es decir, no es necesario que yo mismo tenga siete salarios, sino que puedo incluir a mi familia, ya sea a mi cónyuge, a mi suegro, etc. Puedo incluir dentro de este ingreso familiar hasta siete. Puede ser menos de siete. Tenemos dentro de primera vivienda, tenemos el segmento de hasta cuatro salarios, en donde las condiciones financieras son aún más ventajosas. Tiene una tasa preferencial del 5% de la AFD, más 2 o 3% que le recargaría a la institución financiera. En ese producto estaría llegando la tasa final para el beneficiario de entre 5 a 8%. Y luego, primera vivienda, pero en el segundo segmento, que va de 5 a 7 salarios mínimos, lo mismo, tiene condiciones también ventajosas, pero hay un incremento en la tasa que para la AFD es 6% y lo mismo, existe un recargo en las instituciones financieras intermediarias de 2 a 3% como mucho. Ese es el segmento primera vivienda destinado a familias con ingresos de hasta 7 salarios mínimos. Ahí lo que hay que tener en cuenta para el cálculo de la cuota es que no supere el 40% de los ingresos. Entonces, ese es un factor importante a considerar. Cuando se haga el cálculo de la cuota, no debe superar el 40% de los ingresos. Por otro lado, está el producto Mi Casa. El producto Mi Casa no tiene en cuenta el nivel de ingreso. Puede acceder una persona de 7 salarios mínimos o más o mayor nivel de ingreso. Se puede, podría ser destinado a una segunda vivienda o si ya tuvo antes vivienda y por algún motivo ya no lo tiene más, se puede financiar una segunda vivienda. El primer producto no llegaría, digamos, a niveles de crédito de este segundo producto. O sea, el monto de la operación crediticia no debe superar los 400 salarios mínimos. En cambio, en este segundo producto, que es Mi Casa, no tiene ese límite de monto del préstamo. Lo que se busca es que el primer producto, que es primera vivienda, sea para personas de ingresos más bajos. Entonces, a esas personas les damos unas condiciones de financiamiento más accesibles. Y el segundo grupo sí está destinado para la población general. No hay límite en cuanto a monto, a financiar. O sea, puede ser una vivienda, no sé, de 800 millones de guaraníes, por ejemplo, por decir un número. Y también hay que tener en cuenta también el nivel de ingresos. Verdad que la cuota siempre se busca que no supere el 40% de los ingresos. Eso independientemente de qué producto crediticio tome el beneficiario. Entonces, son dos productos los que están destinados al segmento de vivienda que están actualmente componiendo nuestra cartera de préstamos. Desde los inicios, tenemos aprobaciones de más de 29.000 créditos, de los cuales en su mayoría unos 18.000 fueron para el producto Mi Casa y el resto fueron para primera vivienda. Entonces, son más o menos esa la distribución que tenemos actualmente en nuestra cartera de créditos. Fernando, ¿y cuál es la participación de la Agencia Financiera de Desarrollo en el proyecto de Xeroga-Purna que fue anunciado por el Gobierno Nacional? La AFD está participando de ese proyecto como financiador de los préstamos que va a tomar la gente. El proyecto conlleva una participación de varios actores. Está liderado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. También conlleva la participación de desarrolladores inmobiliarios que actualmente se encuentran en fase de carga de proyectos en una plataforma. El MOV dispuso una plataforma en la cual los desarrolladores pueden cargar sus proyectos. Una vez que estén cargados y aprobados estos proyectos, la gente va a poder entrar y elegir. Y esto, a partir de ahí, pasa a las instituciones financieras intermediarias para que la AFD pueda fondear esas operaciones crediticias. Más o menos ese es el circuito. Actualmente se encuentra en la fase de carga de proyectos de desarrollo inmobiliario. Una vez que culmine esta carga, la gente va a poder entrar a elegir su proyecto. La participación de la AFD es siempre otorgando créditos, otorgando el fondeo para que estas operaciones puedan ser de largo plazo en condiciones crediticias favorables para el beneficiario final. ¿Esto va a venir a complementar la oferta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Fernando, no tanto a competir con los productos que ya existen? Asimismo es, va a complementar. Sería un producto crediticio nuevo. Sería un producto crediticio y estaría complementando la oferta de los productos actuales que tenemos. En cartera nosotros tenemos, como te mencioné, Primera Vivienda, Mi Casa, pero este es un nuevo producto destinado específicamente a este proyecto. Este proyecto conlleva la participación de varios actores, como mencioné, desarrolladores inmobiliarios. Los demás productos crediticios de la AFD no van a financiar estos proyectos, van a seguir financiando la oferta tradicional, pero este producto Xeroga Pora está dirigido específicamente para este proyecto encarado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y también con condiciones crediticias favorables para estas personas. La idea es que la persona que sea beneficiario del proyecto Xeroga Pora pague una cuota similar al alquiler. O sea, que no tenga más que vivir en alquiler, que esté pagando por su casa propia a precio de alquiler. Entonces, hay mucho trabajo que se hizo para diseñar el producto para que todos los costos asociados a un crédito inmobiliario puedan incorporarse dentro del préstamo, que no tenga que recurrir a un financiamiento adicional o a sacar plata de su bolsillo. Entonces, cualquier tipo de costo relacionado al préstamo hipotecario puede ser incluido dentro del préstamo para que lo único que tenga que pagar este beneficiario sea la cuota de su préstamo. Entonces, esa es una innovación importante. Eso solamente lo va a tener el producto Xeroga Pora destinado a este proyecto. Los demás productos van a continuar sus canales habituales. Entonces, lo que podría suceder más adelante es que tengamos que unificar a lo mejor algunos de los productos, pero por el momento, por sus condiciones particulares del programa Xeroga Pora, vamos a tener un producto crediticio diferenciado que va a estar destinado a financiar estos proyectos. Fernando, cuando hablamos del tema vivienda y del tema construcción, evidentemente entiendo que es una cuestión que eso pesa también dentro de la Agencia Financiera de Desarrollo, es el impacto económico que tiene este tipo de iniciativas. Hablamos de una cantidad importante de empleos directos e indirectos que se generan dentro del rubro de la construcción y con la dinámica que ayuda la Agencia Financiera de Desarrollo a ofrecer dentro del mercado con el financiamiento, también evidentemente se propaga este efecto económico positivo dentro de la actividad de nuestro país. Este circuito virtuoso también es el que ustedes buscan siempre mantener dentro de nuestro mercado con la dinámica de préstamos. Así es, así mismo es. Nosotros identificamos que en los productos de vivienda, estas 29.000 viviendas que te mencioné, ya han generado un impacto en empleos de más de 363.000 empleos generados. Esto se da por el circuito económico que estabas mencionando. Existen empresas constructoras que tienen, digamos, sus funcionarios, existen desarrolladores inmobiliarios. Entonces, hay un importante circuito y un derrame económico que se da con este tipo de productos. Y eso es lo que nosotros buscamos apuntalar y acompañar con esta oferta crediticia de nuestros productos, ya sea en el segmento vivienda o en los otros segmentos en los cuales estamos acompañando. Específicamente en el segmento vivienda, como te mencioné, identificamos que los empleos directos e indirectos generados con nuestros préstamos alcanzaron los 363.000 desde el inicio de la AFD. Fernando, cuando hablamos de los productos de la Agencia Financiera de Desarrollo, los proyectos financiados, ¿ustedes notan de que hay algún tipo de concentración, entre comillas, en lo que sería capital y departamento central? ¿O es un producto que fue agarrando una mayor extensión del territorio nacional? ¿Y cómo trabajan también eso? Evidentemente, la demanda se centraría en capital y alrededores, pero la necesidad de hogar se extiende a prácticamente todo el país. Asimismo, notamos que existe una concentración en el departamento central, ciudades como Luque, San Lorenzo, Capiatá, son ciudades en donde se concentra un poco la demanda de nuestros créditos, pero también estamos alcanzando todo el país a través de los créditos que estamos otorgando a través de las instituciones financieras intermediarias. Es decir, una persona que quiere acceder a un crédito para vivienda, como saben, la AFD es una banca de segundo piso, llega al público a través de los bancos financieros cooperativas. Entonces, no es necesario que se acerque a la capital, puede solicitar su crédito en cualquiera de las sucursales de estas instituciones financieras intermediarias. Sabemos que los bancos financieros y cooperativas tienen sucursales por todo el país, entonces, cualquier persona puede acceder a estos créditos a través de una de estas sucursales que están en todo el país. Las principales instituciones intermediarias son los bancos, Fernando. En el segmento vivienda tenemos mucha participación de los bancos, estamos hablando de prácticamente un 40-45% de participación de los bancos. Las bancos cooperativas también tienen importante participación dentro del segmento viviendas. Entonces, la verdad que es independiente, la persona puede optar por su banco o su cooperativa o su financiera, pero los que tienen mayor experiencia otorgando este tipo de créditos en general son los bancos. Fernando, en líneas generales, la Agencia Financiera de Desarrollo hace revisiones periódicas de las condiciones de sus productos y de sus productos en sí. Estabas mencionando que con lo que sería la incorporación de Xeroga Apona a la oferta crediticia, evidentemente esto en algún momento podría hacer de que se necesite unificar productos o ir viendo algunas cuestiones de ir alineando los productos que tiene disponible la Agencia Financiera de Desarrollo. A lo que voy con mi pregunta es, desde la banca estatal de segundo piso, están constantemente monitoreando los productos, si es que están teniendo el impacto que ustedes desean y están eventualmente abiertos a modificar las condiciones para que el acceso sea superior también dentro de nuestro mercado. Asimismo, nosotros monitoreamos constantemente el impacto de nuestros créditos en todos los segmentos. En el caso de Xeroga Apona va a ser un lindo ejemplo. Va a ser uno de los productos con menor tasa en el mercado. Ya viene con una tasa para el beneficiario final, no es una sugerencia, vamos a decir. Es una tasa que va a ser la tasa más baja del mercado. Estamos hablando de que el beneficiario final estaría recibiendo ese crédito al 6,5%, por lo que va a ser un buen ejercicio para nosotros comparar un poco esos créditos con esa tasa realmente accesible versus los otros productos de vivienda que nosotros tenemos. Para poder llegar a esa tasa, la FD está realizando esfuerzos importantes. Entonces, va a ser un lindo ejercicio de evaluación de impacto un poco de estos créditos versus los demás créditos que ya teníamos en nuestro portafolio de productos. Entonces, siempre estamos en constante revisión y esta va a ser una oportunidad importante para también apuntalar si es necesario los demás productos que tenemos, ya sea para unificar productos o para ver cuál es la estrategia con los productos que están destinados, digamos, a otros segmentos de la economía, ¿verdad? Y el mercado afuera de la FD también se va recomponiendo, Fernando. Cuando la Agencia Financiera de Desarrollo ingresa al mercado, evidentemente se produce prácticamente una transformación del mercado de viviendas. Ya estabas narrando ese proceso. Y en la medida en la que aparecen productos con tasas de interés más competitivas, condiciones más accesibles para diferentes segmentos también, sobre todo los bancos que ofrecen productos con fondos propios, tienen que ir reacomodando y esto beneficia a los tomadores de crédito. Asimismo, es lo que busca justamente la Agencia Financiera, el rol de la banca de desarrollo es encontrar estos espacios en donde la banca no está llegando. Nosotros llegamos, mostramos un poco el camino y buscamos que la banca pueda entender un poco el funcionamiento, animarse a entrar en estos segmentos y el día de mañana que haya mayor competitividad para el beneficio de la gente realmente. O sea, esto siempre va a ser el beneficio de las personas que acceden a los créditos. Entonces nosotros queremos, como fue el segmento de vivienda, hoy en día los bancos tienen un fondeo propio también destinado a viviendas. Entonces eso es lo que buscamos en todos los segmentos en donde estamos nosotros presentes hoy en día, que también la banca privada pueda acompañarnos ingresando a estos sectores, que haya esa competencia para el beneficio de la gente. Fernando, finalmente las proyecciones puntuales para el año 2024, teniendo en cuenta que en el año 2023 se tuvieron muy buenos números dentro del segmento de vivienda, dentro de la AFD también. Muy bien. ¿Cuáles son las proyecciones del año 2024? Nosotros creemos que este año va a ser también un año récord. Al cierre del mes de marzo en el segmento vivienda ya llegamos a un 35% de nuestra meta de aprobaciones en el segmento. Entonces eso nos da la pauta de que el segmento vivienda va a ser uno de los que supere las expectativas. Y bueno, nosotros vamos a continuar apoyando a este sector como los demás sectores. Vamos a hacer una mirada un poco cercana principalmente al desarrollo del proyecto Xeroa Pura. Y bueno, vamos a continuar acompañando a este segmento. Creemos que la AFD va a continuar presente en este sector por muchos años más, porque es, digamos, el producto cabecera de la institución y es el producto por el cual se dio a conocer en sus inicios. Entonces vamos a continuar, vamos a continuar de cerca y vamos a acompañar un poco a la banca privada con el desarrollo de este segmento. Perfecto. Fernando, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Tu análisis para nosotros es fundamental conocer también la visión de la Agencia Financiera de Desarrollo sobre los diferentes segmentos en los cuales eso opera y puntualmente el sector de vivienda que ya estábamos diciendo es sumamente importante para nuestro país. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto nuevamente trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Fernando Lugo López, gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo. Nosotros hacemos una pausa aquí en Mirada a Clave, pero enseguida continuamos. La Agencia Financiera de Desarrollo Muchísimas gracias por participar de Mirada a Clave. En este programa estamos poniendo el foco en el sector vivienda y su aporte económico y social. Entiendo que el gobierno también está priorizando al sector vivienda y le está dando o intentando dar un nuevo dinamismo para ir también fortaleciendo lo que sería el impacto económico de este segmento. Desde la óptica del gobierno, ministro, ¿cuáles son los planes que se tienen respecto a este impulso de la vivienda y cuál es la relevancia que desde la visión del gobierno tiene este segmento para nuestro país? Sí, muchas gracias por la invitación. El sector vivienda es primeramente traversal a todos los sectores. Tener una vivienda digna implica calidad de vida, implica mejoramiento en la salud, en la educación, en la seguridad de las familias, si nos referimos al aspecto social de lo que implica la vivienda. Y por el lado económico, también es de gran impacto, ya que una vivienda implica 10 empleos, 5 en forma directa y 5 en forma indirecta. Es decir, con esto cumplimos dos ejes trascendentales del gobierno del presidente Santiago Peña. Mejorar la calidad de vida de la gente y la generación de empleo que han sido propuestas electorales centrales. De ahí a que el impulso en la vivienda es muy importante para nosotros y de ahí que del 15 de agosto al 31 de marzo se llevan adelante 14.320 viviendas en todos los organismos del Estado. Cuando hablamos del organismo del Estado, hablamos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, hablamos de los créditos de la AFD, hablamos de los créditos del Banco Nacional de Fomento. La suma de estas tres instituciones, lo más de 10.000 que está haciendo el Ministerio de Urbanismo, los casi 1.000 del Banco Nacional de Fomento y los casi 2.800 AFD totalizan 14.320 viviendas que están siendo ejecutadas en todos los departamentos de la República del Paraguay en este momento. Ministro, justamente esto genera un dinamismo importante, como estaba diciendo, en tema de empleo, lo que sería también la calidad de vida de las personas que acceden a la vivienda y se genera un circuito inclusive financiero diferente con el sector de viviendas, teniendo en cuenta de que muchas personas requieren de la financiación, evidentemente, para poder hacerse con la casa propia. Esto también dentro de lo que es el circuito financiero de nuestro país, tiene un amplio impacto y ayuda a ir generando también una dinámica diferente. Totalmente, de hecho, que el sector financiero es clave para el tema de viviendas. Muchas de estas viviendas que te he citado están siendo financiados, ya sea a través del Banco Nacional de Fomento, a través de la AFD y los bancos privados y también en nuestro nuevo programa Xero Gaponá, que ya está concluido en su fase 2 y que estamos trabajando para el inicio de la comercialización, va a sumarse a este dinamismo que viene realizándose en el sector de la construcción y en el aspecto financiero, en donde los bancos, las financieras y las cooperativas son jugadores claves para el desarrollo de nuestro sector de viviendas. Y las políticas públicas, ministro, son fundamentales para que los sectores de la base de la pirámide puedan acceder a la vivienda. Evidentemente, son sectores que tienen necesidades especiales, tal vez menores ingresos en términos comparativos y esto hace de que requieran también condiciones especiales para poder satisfacer la necesidad de vivienda. Así mismo, en la medida que nosotros facilitamos a este sector de menores ingresos la posibilidad de acceder al crédito, de formalizarle, estamos dándoles la posibilidad de que ellos puedan tener una vivienda digna y por el otro lado, estamos formalizando su economía, que es también algo muy importante para el país. Es decir, como te decía al inicio, es trascendental el sector de vivienda por lo social y por lo económico que representa para el país. Por eso, el presidente de la República, Santiago Peña, está apostando fuertemente a este sector por la importancia en ambos ejes trascendentales. Para ilustrarle precisamente a la audiencia, ministro, cuando nosotros hablamos de la construcción de una vivienda, ¿cuáles son los sectores relacionados que forman parte del circuito de una construcción? ¿Dónde están los materiales? Está el tema también de los servicios públicos. Hay un montón de cuestiones que forman parte del circuito. ¿Nos puede comentar un poquitito el detalle acerca de cuáles son los segmentos que se van encadenando justamente en el proyecto de construcción de una vivienda? Y evidentemente esto se multiplica por la cantidad de viviendas que se van haciendo dentro del territorio nacional. Con mucho gusto. Primero, destacar que el gobierno nacional ha tomado la determinación que la totalidad de las viviendas realizadas del gobierno se hagan con materiales tradicionales, cerámicos. Eso implica la utilización de ladrillos, implica de pisos cerámicos, implica la utilización de tejas, de tecuelones, ladrillos huecos, cemento, arena, que son todo producción nacional. Eso en forma directa, directa. En forma indirecta, podemos hablar de un sector trascendental que es el sector del transporte. que son los que llevan los materiales hasta los sitios de obra. Eso también implica mayor consumo de combustible, personas que están vinculadas en el trabajo en forma indirecta. También en la zona en donde se lleve adelante la construcción de esta vivienda, todo el derrame económico que genera hasta la última despensa, el kiosco en donde los trabajadores van, desayunan, almuerzan. Realmente el impacto que genera la construcción de vivienda en el modelo tradicional de la utilización de mano de obra paraguaya con materiales paraguayos es de gran impacto en las economías de las regiones que están siendo beneficiadas con estas viviendas. Ministro, el proyecto emblema en este momento es Xeroga Pona. Está avanzando dentro de los procesos, ya nos estaba comentando también brevemente sobre eso, pero quiero poner un poco el foco en este proyecto y que nos explique un poquitito cómo nace este proyecto de Xeroga Pona, en qué etapa está y cuánto falta para que las personas puedan también postularse y cuáles son los criterios que de repente van a tener en cuenta para desarrollar un poquitito ese tema en específico. Bueno, Xeroga Pona nace de una propuesta electoral del presidente Santiago Peña visualizando la necesidad de que la clase trabajadora cuyo ingreso está desde un salario mínimo hasta cuatro salarios mínimos tengan la posibilidad real de un financiamiento a largo plazo y a una tasa baja. Xeroga Pona tiene una tasa histórica del 6.5% en guaraníes hasta 30 años de plazo y hasta 400 millones de guaraníes por beneficiar. Es un financiamiento que hasta hoy no ha existido en el mercado que lo que va a permitir es que el monto de las cuotas del beneficiario sea similar al monto de lo que hoy probablemente esté pagando en un alquiler. Es el objetivo básico una línea de financiamiento por eso es tan importante en este modelo la participación de los bancos públicos y privados la financiera la cooperativa porque son los que van a recibir los recursos que el Estado está obteniendo para poder otorgar a esa tasa y lo que finalmente van a financiar a los beneficiarios. Esto creemos que va a ser un antes y un después en la política de vivienda. Nosotros como país tenemos un déficit de más de un millón de viviendas tanto cualitativas y cuantitativas. Necesitamos llevar adelante según estudios del BID aproximadamente entre 50.000 y 60.000 viviendas al año. Nuestros números en los últimos 10-15 años no superamos las 10.000 a 12.000 viviendas tanto público como privado. Es decir que tenemos que dar un salto muy importante para reducir este déficit. Hoy en 8 meses estamos en 14.350 nuestra meta es procurar llegar a 20.000 años en una primera etapa y que esto vaya creciendo año tras año dentro de una política pública que permita realmente reducir ese déficit de un millón de familias y de personas que requieren de una nueva vivienda o ampliar su vivienda existente. Es decir que estamos prácticamente en los umbrales de una nueva política que puede ser absolutamente transformadora para la realidad social y la realidad económica de nuestro país. Ministro entiendo que las desarrolladoras están presentando también sus proyectos le quería preguntar desde el punto de vista de las personas que podrían ir accediendo a estas viviendas ¿cómo ustedes certifican también lo que es la calidad de los proyectos la calidad de los materiales? ¿Cómo van a estar haciendo ese trabajo para saber también las personas que van a ir accediendo de que estas viviendas evidentemente son dignas para que puedan habitar? Ese ha sido un tema central desde el inicio de nuestro programa garantizar la calidad de la vivienda teniendo en cuenta que probablemente el ciudadano beneficiario va a estar pagando hasta 30 años por la cuota de su vivienda por lo cual para nosotros era clave y es clave la calidad para ello hemos hecho un trabajo participativo con el sector privado con todas las cámaras vinculadas a la construcción con la academia elaborando lo que es el manual de Cerro Gaponá que ya tenemos en donde están las especificaciones técnicas de cómo tiene que ser una vivienda entonces los programas habitacionales que la desarrolladora hoy ya tienen habilitado nuestra plataforma www.cerogaponá.gov.pi y pueden alzar sus proyectos habitacionales ellos saben que tienen que tener en cuenta las especificaciones del manual también durante la ejecución que va a ser controlado desde el inicio hasta el final están los fiscales que han sido preseleccionados por nuestro programa y que van a ser seleccionados por cada entidad financiera la lista de los fiscales que están disponibles las entidades financieras llámese bancos público privado financiera cooperativa van a elegir a sus fiscales para controlar la calidad de la ejecución de la vivienda y también nosotros hemos puesto un supervisor sobre los fiscales a que llamamos organismos de control que de vuelta va a estar controlando a los fiscales que ejecuten una buena labor de manera a garantizar la calidad de la vivienda nuestro eje central siempre es el ciudadano que el ciudadano realmente finalmente reciba una vivienda de calidad que tenga la durabilidad que corresponda a las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta lo que te decía al inicio puede pagar hasta lo mejor hasta 30 años por su vivienda por eso es que hemos optado por la modalidad de la construcción en pozo porque otra de las opciones que teníamos era la de permitir la compra de viviendas o departamentos ya existentes pero ahí tenemos una dificultad ¿cómo garantizamos que estas viviendas realmente cumplen con la calidad en las especificaciones técnicas de manera a garantizar que al menos durante los 30 años o más que tendría que ser tenga una buena calidad ese sí es un elemento clave dentro de nuestro programa que ha llevado un trabajo participativo que finalmente generó en un manual llamado Cero Gabón por cuestiones de demanda natural ministro asumo que la mayoría de los proyectos habitacionales van a estar seguramente en el departamento central pero esto podría extenderse a todo el territorio nacional también el programa está habilitado para toda la república del paraguayo creemos lo que vos estás pensando que la mayoría en los proyectos habitacionales van a ser presentados en el área metropolitana en donde el déficit habitacional es mayor y en las capitales más importantes de la república eso es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir eso es lo que sentimos en las primeras consultas que estamos recibiendo de las empresas desarrolladoras pero de hecho que el programa está habilitado para toda la república del paraguayo esto también apunta a tener un amplio impacto ministro en términos de desarrollo de ciertos puntos de nuestro país donde probablemente estos proyectos habitacionales se asienten también se va a ir dando una dinámica económica diferente que es la dinámica natural que tienen las construcciones en la medida en la que las viviendas se van asentando aparecen también los asfaltos los mejores caminos los servicios públicos la calidad de vida dentro de las diferentes zonas donde estos proyectos son gestados van a aumento eso forma parte también de ese impacto que tiene este tipo de proyectos totalmente porque hablamos o hablé de la calidad de las viviendas pero lo que ahora te quiero referir es que la ubicación de las viviendas es también para nosotros un elemento clave es decir tiene que estar próximo a los servicios hablamos de servicios de transporte público hablamos de servicios de salud de seguridad de educación y de acceso a todo tipo de servicios es decir que los proyectos habitacionales aparte de cumplir con las especificaciones técnicas de nuestro manual tienen que estar cerca de los servicios y eso ha sido también producto de una recolección de experiencia de otros países por ejemplo el caso de Brasil que hubo casos del proyecto Mi Casa Mi Vida en donde me cupo conversar con mi par brasileño que una de las experiencias negativas que ellos están corrigiendo actualmente es que hubieron proyectos habitacionales muy alejados de los servicios que generó dificultades en el transporte público al acceso a la salud el acceso a los servicios públicos y que ellos han corregido entonces nosotros estamos también recogiendo experiencias de países que han llevado adelante este tipo de modelos y para nosotros es clave la ubicación de los proyectos habitacionales que serán presentados por la desarrolladora nosotros no vamos a aceptar proyectos habitacionales alejados de los servicios entonces eso es algo muy importante para nosotros a men de la calidad de las viviendas ¿Cuáles son las proyecciones ministro de cuando estarían entregando las primeras unidades habitacionales bajo este proyecto? Bueno nosotros hoy como te decía está abierto la plataforma tenemos estimaciones que probablemente entre 30 a 45 días pudiera ya el interesado postularse a las viviendas nuestro modelo plantea que un proyecto habitacional tiene que tener vendido al menos 80% para iniciar ese complejo habitacional entonces si uno hace una hoja de tiempo probablemente fines del mes de julio principio de agosto pudieran ya iniciarse los primeros proyectos habitacionales de nuestro programa serogapora estimamos plazos de 8 a 10 meses para algunos proyectos habitacionales así que hablamos aproximadamente del próximo año mes de marzo abril a lo mejor que vayan concluyendo los primeros proyectos habitacionales de nuestro programa serogapora y esto ya iría encadenándose sucesivamente en diferentes proyectos que vayan a ir concluyendo es un poco una estimación porque también todo depende de la carga de los proyectos de la evaluación nosotros que estemos haciendo para iniciar el arranque porque estamos también cuidando todos los detalles teniendo en cuenta que uno de nuestros programas más importantes es decir que tratamos de cuidar hasta el mínimo detalle para que el margen de error se reduzca considerablemente Ministro y las personas interesadas en postularse también qué cuestiones tienen que tener en cuenta y cómo van a hacer ustedes ese proyecto de certificación de las solicitudes teniendo en cuenta de que evidentemente tienen que ser personas que cumplan con los requisitos mínimos y que tengan también la necesidad de esa vivienda ¿verdad? Hay que hacer un trabajo bastante minucioso en lo que sería la revisión de cada una de las carpetas Así mismo de hecho también nosotros tenemos ya desarrollada una plataforma www.chiple.gapona.gov.pe en donde los interesados pueden iniciar ya sus primeras postulaciones para cuando se abra esa fecha entonces a través del portal que puede funcionar un celular uno ya puede iniciar los primeros trámites también estaremos habilitando una oficina física en Brasil y Mariscal López para toda la persona que quieran ir personalmente a interiorizarse o a gestionar ¿verdad? y lógicamente el trabajo de verificación que sean familias que no tengan con vivienda propia estamos destinados este programa está destinado a familias que no tienen casa que corresponde a la clase trabajadora de ingreso de un salario hasta cuatro salarios mínimos en donde inclusive se puede sumar el salario del núcleo familiar es decir la pareja se puede sumar ambos salarios y que determina finalmente el monto de cuota que puede pagar esa familia Ministro una cuestión que usualmente se suele tener en cuenta al momento de dar un crédito por parte de las entidades es el tema del endeudamiento de la persona que solicita en el caso de Sherog ¿ustedes tienen algún tipo de límite algún tipo de licencia cómo van a estar trabajando con eso también porque evidentemente se busca que las personas que acceden a esto tengan la capacidad de pago lógicamente tienen los mismos criterios de una entidad bancaria lo que hacemos nosotros es agilizar los procesos se estima que el 40% del salario disponible es lo que una persona puede pagar como una cuota entonces por eso que los ingresos y la disponibilidad de sus salarios va a ser clave para determinar el monto de la cuota como este es un programa que pretende ser una política pública probablemente haya familias que en este momento no estén en condiciones porque están abordando pagando una cuota o algún tipo de préstamo entonces cuando esa familia o esa persona cancele su préstamo va a tener la posibilidad a lo mejor de acceder a este programa entonces tiene ese criterio de los bancos de que tiene que tener la disponibilidad en base a su disponibilidad de su ingreso es lo que se calcula el monto máximo de la cuota que pueda pagar Ministro con este tipo de programas desde el gobierno prevén de que la dinámica de la vivienda en Paraguay se mantenga en crecimiento y de esta forma seguir colaborando con el ritmo de crecimiento económico siempre teniendo en cuenta de que justamente el sector de la construcción y el sector de la vivienda tiene ese amplio impacto que mencionábamos al principio y que su su crecimiento es una cuestión sumamente relevante en términos de los números macro también que Paraguay evidentemente siempre presume dentro de la región y el mundo así mismo el sector de la construcción siempre es un aportante muy importante al crecimiento del país hemos visto que en los últimos años hemos tenido desde el punto de vista de la construcción un crecimiento negativo estamos viendo en estos primeros meses una señal de recuperación del sector y creemos que este tipo de programas como el Cero Gaporá y la mayor inversión en viviendas sociales es lo que va a permitir salir de ese número negativo y pasar a ser nuevamente un positivo en la contribución de la economía nacional y esto queremos que sea una política pública que sea sostenible ya en el tiempo y que la cantidad de vivienda vaya creciendo para ir reduciendo el déficit habitacional mejorar la calidad de vida y por el otro lado el impacto que genera en la economía cuando el sector de la construcción tiene buenos números Ministro le agradecemos demasiado su tiempo su análisis hay mucha gente que está pendiente de las políticas aplicadas desde el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y evidentemente también el tema evidentemente también el tema Cero Gaporá está captando mucha atención esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio para ir actualizando también las novedades que vayan surgiendo con mucho gusto realmente muy contento de poder tener esta participación de poder tener la posibilidad de explayarme para que la ciudadanía pueda comprender mejor y bueno seguir en contacto seguir conversando a medida que va avanzando nuestro programa va a ser muy importante para que a través de ustedes también la ciudadanía comprenda este programa innovador desarrollado desde la política pública paraguaya con una amplia participación tanto pública como privada muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos y con esto estamos cerrando el análisis de la fecha aquí en Mirada Clave en el programa de hoy estuvimos hablando del sector de vivienda y su aporte a la economía paraguaya mencionábamos al inicio de que la construcción de una vivienda tiene un amplio impacto económico y social y estas ideas fueron reforzadas por nuestros entrevistados estuvimos hablando con Fernando Lugo López gerente general de la agencia financiera de desarrollo quien justamente mencionó el papel relevante que tiene la cartera de vivienda dentro de la cartera de la banca estatal de segundo piso y cuáles son las ventajas que tiene el sector de vivienda en términos de lo que sería sostenibilidad financiera nos decía Fernando de que el sector de vivienda es un segmento que tiene muy poca morosidad sobre todo en términos comparativos con el sistema y potencia enormemente lo que sería la cartera de créditos de la agencia financiera de desarrollo y evidentemente también el impacto económico que se genera con el circuito de la construcción de una vivienda y posteriormente también con lo que serían los servicios complementarios del hogar se tiene una dinámica económica totalmente diferente con la construcción de viviendas en nuestro país una cuestión que también apunta a ir cerrando el famoso déficit habitacional que todavía existe en nuestro país en ese sentido el ministro de urbanismo y vivienda Juan Carlos Baruja mencionaba justamente de que alrededor de un millón de personas todavía no tienen hogar en Paraguay están optando por un alquiler o están viviendo en una residencia familiar en conjunto tal vez con los padres u otros familiares y no tienen todavía la posibilidad de hacerse con casa propia y esto es una cuestión sumamente relevante que tiene que ser evidentemente atendida desde las políticas públicas y el ministro nos estuvo justamente comentando de que se tiene el programa que está avanzando y se prevé seguir con los procesos correspondientes para que las primeras familias paraguayas puedan acceder a un nuevo producto que está impulsando el gobierno nacional dentro de las cuestiones o el escenario que ya estuvimos planteando la necesidad de ir generando puestos de empleo en nuestro país y seguir fortaleciendo el crecimiento económico sin descuidar la calidad de vida de las personas se tiene totalmente un escenario diferente en una familia cuando está en un hogar cómodo propio y tiene justamente esa posibilidad de ir gestionando su hogar de acuerdo a lo que le parece con el alquiler evidentemente esta cuestión es sumamente limitada y se está invirtiendo prácticamente de forma mensual un dinero que no pasa a engrosar el patrimonio personal entonces desde el gobierno identifican la necesidad de ofrecer productos crediticios que son atractivos para los estratos o las personas que forman parte de la base de la pirámide de ingresos para que de esta manera también el país pueda ir desarrollándose y generando un circuito económico totalmente diferente el sector inmobiliario alrededor del mundo es uno de los segmentos más estables que tal vez tienen menores índices o percepciones de riesgo y también es un sector en el cual la economía paraguaya puede ir captando inversiones porque se tiene que tener en cuenta de que los proyectos habitacionales generados en nuestro país no solamente corresponden a empresas 100% paraguayas sino que también se capta mucha inversión extranjera sobre todo desde Argentina para ir generando complejos departamentos o proyectos habitacionales que ayudan a que la población tenga un techo propio todas estas cuestiones las estuvimos analizando en el programa de mirada clave de la fecha estamos cerrando la programación de hoy sin embargo tenemos que invitarles para el próximo fin de semana porque aquí en mirada clave vamos a seguir analizando las cuestiones que son relevantes para la economía paraguaya nosotros nos estaremos reencontrando precisamente el próximo fin de semana para seguir analizando la economía muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro no 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 no